Podría ser buen motivo, si volviera a bautizarme, Pagaría con obligos, si vinieran a cantarme, Es mejor que tener plata, tener amigos y amores, Quien de la misa se paga, sabe que es pagar pagores, Quien de la misa se paga, sabe que es pagar pagores, Que nadie cante por nada, sino de ser con tu gollo, El que no tenga pidada, más bien no se ve el apoyo, Reciba desde mi gollo. Trazé un secreto al oído, Tiene un poco llenando, sacando tragos seguidos, A la usanza de mis pagos, Sacando tragos seguidos, a la usanza de mis pagos, Con unos cuadrillos basa, para calentar el pico, Que cuando el vino se basa, recién se pone rico, Y nadie cante por nada, sino de ser con tu gollo, El que no tenga pidada, más bien no se ve el apoyo, Y nadie cante por nada, sino de ser con tu gollo, Que cuando el vino se ve el aire de mi, Como adrenan, si que viva, Qué lindo es, cántale a que hoyo, para usted va la tonada, vale a cuña va el cogollo. Para usted va la tonada, vale a cuña va el cogollo. Todos los presentes vivan, el cantar es una forma, esa tonada de ramos, de Fénix, Salvo, Paloma, el cantar es una forma.